Las niñas de 12 y 13 años típicamente están conectadas a juegos en la Internet, pero Alisa y Sophie prefieren conectarse con el planeta y sus necesidades. Y en este iPad juegan a salvarle la vida a perros en su comunidad. Son dos niñas felices y compasivas que saltan, pero pisan bien. Sophia me dice que le da rabia ver tantos casos de crueldad animal en la televisión. Y Alisa me cuenta que quería salvarle la vida al menos a un perro en el albergue público de Miami y la tecnología las ayudó a detectar dos muy necesitados. Bruno con una pata que sería amputada al otro día y Dexter fueron rescatados cuando el pronóstico decía que podrían ser sacrificados. ¿Cómo te sentiste al saber que ese perrito iba a perder la vida probablemente al próximo día? Expresa que lo vio y se encariñó porque es un perrito muy dulce que merece rehabilitarse, vivir y recibir amor. Para Sophia, Dexter se convirtió en un compromiso y me dice que le hizo la promesa de regresar al otro día y rescatarlo. Como Dexter, peso grande, American Bulldog, hay 200. Si alguien va a adoptar uno, va a coger uno que es jovencito. Situación animal en Miami no es fácil. Yolanda, que ayuda a las niñas en este proyecto escolar, revela las condiciones en las que el albergue recibe a muchos animales que pocos luego quieren ayudar o salvar. Una pesa con una presidina lengua, un peso que la policía le había dado tres tiros. Situaciones a las que estas jovencitas están atentas, aunque les cueste una burla. ¿Qué dicen los estudiantes, sus compañeros? Los compañeros de la escuela de Sophia y Elizabeth ven esta misión de salvar dos vidas como estúpida. Ellas saludan a sus amigos sin rencor. Y todos los involucrados en este proyecto esperan una cosa, que estos animales consigan un hogar, pero también esperan que se convierta en un efecto mariposa y esto quiere decir motivar a otras personas a hacer trabajo voluntario. Soy Xiomara González, COPEA, Noticias 23, Univision. ¡Gracias!